Buenas, bueno, estoy aquí haciendo una especie de review extraña, una especie de review extraña para un principiante en el enduro como soy yo, ¿vale? Entonces, esta review, espérate un momento, es sobre botas, las botas que yo me he probado, ¿vale? Para una persona que no tiene ni pajotera idea de enduro, ¿vale? O sea, de enduro ni de cross, estoy empezando y es la primera vez que tengo unas botas, ¿vale? Este es Chai, que es muy pesado y creo que también quiere empezar a hacer motocross. Vale, Chai, lo que tenemos aquí es la Salpin Tech 10, la Tech 7, esta es la Drystar enduro, aquí tenemos la Gaerne, esa G12, tope de gama de Gaerne, y aquí tengo puestas la Tech 7 y la Tech 10, ¿vale? También me he probado la Sidi, la Crossfire 3, que es la tope de gama de Sidi, pero no la tengo aquí, me la fui a probar a una tienda y también he probado unas Thor, ¿vale? Entonces, básicamente esto va a ser, porque tengo que decidirme por unas, lo que sí que puedo anticipar es que lo que realmente marca la diferencia al final no es tanto si es una mejor que la otra, es más, cómo te sientes tú con ellas. Tech 10 es la última que me ha llegado, me ha llegado hace un rato, ¿vale? Es una pasada de bota, ¿vale? Tiene esta bota interna, imagino que ya lo sabéis, o sea, seguro que habéis mirado ya miles de vídeos y reviews de botas de todo tipo, ¿vale? La Tech 10, además esta concretamente, que me encanta el color, como podéis ver, bueno, es una pasada de bota. Es la última que me he probado y es la que más me ha gustado, ¿vale? La que más, con diferencia, o sea, cuesta la muerte ponérsela y quitársela, quizá porque es nueva, es nuevísima esta bota, está por usar. Yo voy a hacer el trail, voy a hacer, mi idea es hacer viaje de aventura, todo lo floral que pueda, sin quitarme carretera porque va a ser imposible, sobre todo en este país, y luego, el daño que viene, me quiero hacer un gran viaje posiblemente a Asia desde España, ¿vale? Entonces busco algo que me permita movilidad, me permita viajar y con la mayor seguridad posible. Esto de la bota, me parece que es un percal, ¿vale? Me parece que es mucho trabajo y mucho tiempo cada vez que te pones y quitas la bota. Para mí es la más cómoda de bota, con diferencia, la más guapa, con diferencia. Seguridad, creo que está por detrás de la gaerne, a no ser que hagas saltos y esas cosas, porque tiene esta motivación aquí delante, esta cosa de aquí, hace un efecto de amortiguación para cuando caes fuerte. Y también la suela tiene una goma especial que absorbe los impactos. Está muy bien hecha, pero tengo que decir que me esperaba como que fuera al mismo nivel de protección que la gaerne y es posible que en reviews que yo he visto dicen que sí, que sí, incluso más segura. Pero cuando yo cojo la gaerne, me parece mucho más sólido, tengo que decir. Y yo hay una cosa que pruebo, y es que pasaría si tú vas con la moto, te caes y la barra de defensa de la moto te cae justo aquí, ¿no? Bueno, esta es imposible de doblarla, ¿vale? Normalmente las botas veo que tienen el punto débil justo en la inserción, en la articulación, ¿vale? Esta yo no puedo. No puedo. Cambio la Tech 7, se aprieta justo aquí, el punto este, ¿veis? Se empieza a doblar. Es mucho más fácil. Pero es que la Tech 10 casi casi que tiene el mismo problema. Si yo aprieto en el lugar adecuado, la doblo, ¿vale? Es decir, en este sentido, la gaerne me parece la más fuerte de todas, la más dura, la más rígida. La Sidi también era muy fuerte. El problema de la Sidi era que no funcionaba bien en mi pie, es muy estrechita, la Sidi es muy estrechita de aquí, ¿vale? Si tienes los pies un poco con los dedos así más abiertos, más ancho de arriba, no te va a ir bien. Es posible que la Sidi sea la mejor de estas, no lo sé, pero como a mí, en mi pie no se adaptaba, o yo no me adaptaba a ella, pues no me sirve. La gaerne, por ejemplo, tengo una sujeción de aquí abajo muy buena, dar el talón. La Tech 10 también es bastante buena, no tan buena quizás, pero la Tech 10 es mucho más cómoda que la gaerne. Y esta es tan cómoda, esta es tan cómoda como la Tech 10, no sujeta tan bien el tobillo, pero es mucho más práctica. La Tech 7. La Tech 7 es una bota también muy chula, pesa menos, esa es la Bright Star, con lo cual es impermeable, teóricamente. Es muy cómoda. Entonces, me encantaría quedarme con estas botas. O sea, me han encantado. Me encantan puestas, me encanta el feeling, la sensación de bien hechas que dan y de seguridad. Pero es que tengo que pensar en que voy a hacer un viaje de meses yendo a lugares, caminando seguro. Bueno, muchos berenjenales. Una cosa de la que no hemos hablado hoy es importante son las suelas. En mi caso, que no es para hacer enduro, es para viajar. Esta es la suela de la Tech 10. Como veis, la suela de la Tech 10 es bastante lisa. No es completamente lisa, pero desde luego esto no es para caminar en barro ni en medio del bosque. ¿Vale? Esto yo no lo veo que vaya a traccionar demasiado. Luego, la suela de la Gaerne. Lisa también. Esto es completamente lisa. La Tech 7, que es la que al final creo que me voy a quedar, tiene esta suela. Es la Tech 7 Enduro. ¿Vale? Fijaos qué suela. Esto sí es una suela para traccionar en terrenos de tierra, incluso barro. Por lo menos en montaña. ¿Veis esto? Con esto, si te caes de la moto, tienes que empujar la moto, lo que sea. Con esto lo puedes hacer, yo creo. En resumen, lo que he sacado en claro de esto es que sí hay botas que están más bien hechas que otras, y eso lo manda un poquito el precio, pero sobre todo lo que hace que vayas a escoger entre una marca o la otra es realmente lo cómodo que vayas. Porque todos tenemos el pie diferente. Y, por ejemplo, la Sidi a mí no me va. Y sé que es una bota fantástica, pero a mí no me va bien. Me hacía daño en el calón y me molestaba en la punta de los dedos. ¿Tú cuál te cogerías? Las Gaerne, las Tech 10, hazlo con la pata, avisa con la pata, o las Tech 7. ¿Cuál coges? Vale, Tech 7. Ella ya lo ha dicho, pues esto es lo que hay que hacer. ¡Hala, a dormir!